Los señores de T-Chart lanzan el equipamiento y accesorios para los GT3 9.92 series con fibra de carbono Formula 7 forjadas en los rims y unas mejoras que se pueden observar fácilmente en la carrocería y una carrocería más ancha las llamativas piezas aerodinámicas de T-Chart resaltan el ADN de carreras del Porsche 911 GT3 y del 911 GT3 con Touring Package asimismo conservan el concepto aerodinámico del automóvil deportivo muy bien amigos los invito a observar las modificaciones de T-Chart para darles me gusta y compartirlas en todas sus redes sociales y en el que la revelación se puede porque la cual se puede inar es muy divertido según las casas aerodinámicas de T-Chart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!